muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información de el nuevo airdrop de free fire así gente como saben yo todos los lunes le saco el nuevo airdrop al menos siro de garena cuando lo hacían no sé si recuerdan garena antes saca lo que está haciendo pues los airdrops los días lunes ahora ya no lo hace sin embargo yo trato de suplir lo que entra haciendo sus airdrops que harían antes sacaba que ahora lo saca después de la agenda cuando ya no tiene sentido pero bueno gente hoy les voy a estar enseñando todos los eventos que estén llegando en esta semana pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rugs gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rugs gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y pues bueno gente evidentemente como saben básicamente hoy les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues este nuevo airdrops vale gente que pues bueno comenzamos con lo que está haciendo pues el mero estilo como garena lo suele traer con los eventos que estén llegando el día de hoy y los que van a estar llegando a partir del miércoles en adelante en la agenda semanal que como les repito garena antes sacaba estos airdrops los días lunes antes de la agenda realmente tenía sentido y valor verlos pero ahora lo saca de la agenda entonces ya como que no tiene sentido pero bueno gente vamos a ver lo que tendrá siendo esta cuestión comencemos con los eventos que estén llegando el día de hoy lunes vale gente hoy en lo que tendrá siendo pues el día lunes garena estuvo trayendo pues simplemente un evento de recarga aquí lo pueden estar observando evento de recarga de recarga legendaria en el que garena estuvo trayendo lo que tendrá siendo pues esta caja que pueden estar observando en pantalla que la verdad se ve bastante interesante se ve bastante genial por 500 diamantes y no se mal la pueden estar consiguiendo pues la verdad pues no estará mal me parece que es una skin perdón una caja muy buena y tiene premios bastante interesantes y el día de mañana estaré llegando lo que tendrá siendo pues ruleta mágica con lo que sería la cuestión de estas skins de armas vale gente tendríamos la m60 que pueden estar observando con la temática de carmesí y la mp5 igualmente con la misma temática de carmesí así como lo que tendrá siendo pues esta bar de glue que está bastante genial y hoy en la noche les voy a estar enseñando los patrones para que se puedan sacar todos esos premios que la verdad son bastante geniales son premios que están bastante buenos y garena no estaré teniendo en ruleta mágica el típico evento que ustedes ya saben cómo funciona de patrones y toda esta cuestión que como saben yo les enseño patrones que siempre suelen funcionar vale gente eso estuvo llegando el día de hoy es todo eso va a llegar el día de mañana y ahora sí vamos a comenzar con las que están llegando el miércoles en adelante y bueno gente con las cosas que estaré llegando a partir del miércoles en adelante las cuales serían al parecer lo que sería la llegada del evento de ramadán como saben garena últimamente pues ha estado trayendo varias cosas relacionadas para nuestra región de lo que tendrá siendo el evento de ramadán de lo que tendrá siendo la skin de flor de la suerte y lo que tendrá siendo la otra skin de treos de la suerte ambas skins evidentemente relacionadas a lo que sería la cuestión de ramadán y a partir de esto surgió lo que tendrá siendo la cuestión de la llegada del rumor vale lo que sería el evento de ramadán para nuestra región que como saben para regiones como ahora sí garena la estuvo trayendo de lo que tendrá siendo pues tienda misteriosa como puede estar viendo en pantalla, que se ha dicho que incluso Garena también la podría estar trayendo en nuestra región, esta tienda misteriosa, que la verdad está bastante genial, se ve bastante buena y muy muy interesante, así como lo que entro haciendo pues también con este evento de Raman, en caso de que Garena lo traiga, tendríamos la SINDE DM1887 que pueden ver en pantalla que la verdad está bastante genial, es muy buena, muy interesante, y seguramente pues en caso de que Garena empiece a traer este evento de Raman seguramente la vamos a ver dentro de mi pronto con la verdad pues no está nada mal, vale gente continuamos con lo que entro haciendo la llegada de la ruleta de tokens con los pantalones angelicales y la skin que pueden ver en pantalla esto ya se ha hecho 100% oficial, 100% confirmado, para esta misma semana Garena estará trayendo lo que sería pues la cuestión de los angelicales blancos, y es que como saben en la anterior semana Garena la subo regalando pues esos angelicales blancos para los influencers que como saben cada que Garena regala algo a los influencers, significa que va a estar llegando dentro de mi pronto para los demás jugadores en nuestra región, y ya está filtrado gente incluso el evento en el que como por observar Garena estuvo trayendo para diferentes regiones lo que sería la cuestión de los angelicales blancos, que sería este evento de por acá de ruleta de tokens aquí lo pueden estar observando, que la verdad está bastante genial, muy bueno, muy interesante y seguramente pues este mismo sería el evento en el que Garena estará trayendo pues estos angelicales para nuestra región también vale gente, así como lo que entro haciendo seguramente la skin de la llegada de por acá aquí la pueden estar observando, un skin de gamer que ya se ha estado filtrando, que Garena también le estuvo regalando a los influencers, por lo tanto estará llegando dentro de mi pronto seguramente con estas skins de los angelicales blancos vale gente, continuamos con el fin de semana el día sábado, que al parecer según los rumores indican a que Garena estará trayendo pues seguramente el 50% de descuento para lo que sería la ruleta mágica de la M1014 evolutiva, y lo que entro haciendo pues la skin legendaria evolutiva también, aquí pueden estar observando lo que entro haciendo pues toda esta cuestión, que se dice que Garena podría estar trayendo pues estos ese descuento en estos premios y en estos eventos de por acá, ahí lo pueden estar observando alrededor del 50% de descuento ya que sería el fin de semana en el que Garena finaliza todo este evento de proyecto carmesí, para el cual pues se dice que Garena podría estar trayendo ese descuento, vale gente continuamos con la llegada del evento de torre del rey, que se dice que podría estar llegando dentro de mi pronto, principalmente con lo que entro haciendo pues esta skin de por acá, skin que como ya les he dicho me parece que está bastante genial muy buena, muy interesante, y que según los rumores y filtraciones, indican a que podría estar llegando dentro de mi pronto, y teniendo en cuenta lo que entro haciendo pues el diseño de skin y toda esta cuestión pues es muy probable que Garena traiga esta skin en torre del rey como saben Garena suele traer este tipo de skins en torre del rey, entonces seguramente esta no va a ser la excepción y sinceramente en lo personal me parece que es una skin que está muy buena, muy genial muy bacana, y en este caso de que Garena la traiga pues muy seguramente estará llegando en torre del rey junto a la barba del viejo barba del viejo que como saben ya está confirmado que va a estar llegando 100% oficial gratis dentro de mi pronto, y se dice que la fecha podría estar para el aniversario o para el evento de navidad, por lo tanto pues seguramente Garena antes de eso y antes de regalarla, seguramente la traiga en evento de diamantes por última vez, vale gente antes de todo esto, cosa que la verdad pues es bastante genial, me parecería muy bueno que Garena la regale y que antes de que la regale la traiga en evento de diamantes y que lo más probable es que va a ser en este mes de lo que queda de mayo o posiblemente inicios del mes de junio en este evento de torre del rey continuamos gente con lo que entro haciendo por la cuestión del evento de dialogue renacido, ya se ha confirmado al 100% que Garena lo estará traiendo como saben 100% oficial en la parte de acá como pueden estar observando el evento de dialogue renacido aquí lo pueden estar viendo y pues todos esos rumores e indican a que Garena lo estará traiendo seguramente apenas llegue la nueva activación, que como saben también va a ser la próxima semana, entonces como pueden observar va a ser bastante genial este evento de dialogue renacido para el cual incluso Garena como saben también estará traiendo lo que sería la cuestión de una MP40 EURU2.0, cosa que la verdad pues está genial y seguramente vamos a ver el inicio de este evento dentro de mi pronto y ya para finalizar gente tendríamos con la misma temática del evento de proyecto carmesí, ya por último la llegada de esa skin que pueden estar observando que se ha estado confirmando que estaría relacionada al evento de proyecto carmesí aquí la pueden estar observando la skin que la verdad está bastante genial, está bastante buena y según los rumores apuntan a que podría estar llegando ya sea en evento web o en ruleta mágica o con asoble silo, ahí la pueden ver incluso con esta skin de mujer de por acá que también está bastante genial, muy buena y muy interesante y muy posiblemente la vayamos a ver dentro de nada, vale gente, entonces esto vendría siendo los eventos de el iDrop que están llegando en esta semana, que les parece, sinceramente yo pienso que están bastante geniales, muy buenos, muy interesantes y pues bueno, díganme que opinan en los comentarios, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram, recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que a ver que todos quedan aquí, hay un momento de semana, a ver que todos quedan en Twitch en el próximo video, chao Chau, chau. 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 Chau.